Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado reveló en el Congreso de Colombia las actas electorales que demuestran el fraude de Maduro. La líder hizo pública la constancia de los resultados de los comicios presidenciales en Venezuela. No olvides dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar nuestro equipo investigativo. Muchísimas gracias. El 28 de julio se celebraron en Venezuela las elecciones para definir al presidente de la República del vecino país. Los dos contendientes fueron el dictador Maduro y Edmundo González. Luego de la jornada de votación, de manera sorpresiva, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció el triunfo de Maduro y lo ratificó primer mandatario hasta 2030. Sin embargo, hubo fuertes acusaciones de amaños por parte del régimen para evitar que la oposición llegara al poder. La decisión generó repudio internacional y tensiones entre Venezuela y otros países de la región que afirmaron no reconocer la victoria de Maduro hasta que se revelaran las actas electorales. Después de dos meses de la contienda electoral, la líder opositora reveló ante el Senado colombiano las actas originales de los pasados comicios que demuestran el triunfo de la oposición en el vecino país. En ese sentido, aseguró que cuentan con las evidencias necesarias para argumentar que el dictador Maduro utilizó una influencia para sabotear la contienda electoral y afianzarse en el poder de manera ilícita. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora desde el aeropuerto de Kazán. Continuamos en esta cobertura especial a propósito del desarrollo de la décimo sexta cumbre de los BRICS que se lleva a cabo en esta ciudad en la Federación de Rusia. Continúa llegando la delegación venezolana, por supuesto, en tan importante cita internacionales. Venezuela dice presente una vez más sumándose a este nuevo mundo, a la multipolaridad de la que ha hablado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Este evento trascendental que se estará desarrollando desde el 22 hasta el 24 de octubre, en el que han ya confirmado su participación 24 jefes de Estado y de gobierno, así como también más de 30 países por invitación del anfitrión de este gran evento, el líder de la Federación de Rusia, el presidente Vladimir Putin. Hemos podido compartir también lo que ha sido la participación de nuestro país, la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno bolivariano en nombre de la diplomacia bolivariana de paz, al frente participando en estos espacios. Además de destacar algo importantísimo, la cobertura que ha tenido este evento, vemos acá en el aeropuerto de Kazan, medios nacionales de la Federación de Rusia, así como también internacionales, que han acudido a esta magna cita internacional. Además, compartir el impacto que han tenido los presidentes que se han hecho presentes acá, miembros de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica como países fundadores, así como también los nuevos integrantes a partir de enero de este año como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto e Irán. La representación de las autoridades en este caso también han sido recibidos con beneplácito por parte del líder de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. También hemos llevado justamente esta cobertura especial que se viene desarrollando desde la nación euroasiática en un evento que se convertirá en el más trascendental e importante de la ciudad de Kazan. Así ha sido catalogado por varios analistas lo que va a ocurrir acá cuando más de 30 países ya han manifestado su intención de incorporarse a este bloque de economías emergentes. Más de 30 naciones pues quieren sumarse a esta nueva era, este nuevo relacionamiento internacional del que ya hablaba la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. Recordemos cuando arribó acá también al aeropuerto de Kazan para participar en este evento. Se trata pues de un nuevo mundo, como lo ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, donde reine el respeto, la igualdad entre las naciones soberanas. Muchísima expectativa en relación a los temas que serán abordados, cuyo lema en esta oportunidad será el fortalecimiento del multilateralismo. Es el lema de este año 2024 cuando ha asumido la presidencia a partir de enero de este año la Federación de Rusia al frente el presidente Vladimir Putin, amigo de Venezuela. Estas relaciones de hermandad que han llevado a lo largo de estos años, gracias a esa visión de integración de un nuevo mundo del comandante supremo y eterno Hugo Chávez y líder de la revolución bolivariana que se ve materializado en eventos de esta envergadura, cuando Venezuela dice presente, destacar esa participación emblemática que tuvo el presidente constitucional Nicolás Maduro en Johannesburgo, en Sudáfrica, en videoconferencia, cuando manifestaba que ya los BRICS son una realidad, son tangibles y han venido a transformar también, a derrotar ese modelo hegemónico y avanzar en una nueva dinámica de cooperación en los países de iguales, la autodeterminación de los pueblos del mundo y acá alzando las banderas de la integración, nuestro país siempre apostando a ese mundo más justo y humanitario, un espacio que permitirá un debate fructífero, un debate amplio de lo que allí pueda originarse, cuando hay otros temas de interés también que tienen que ver cómo avanzar en este relacionamiento. Además, el motor que vienen jugando en lo que tiene que ver con la economía mundial, estas transacciones en monedas locales, otro de los puntos centrales que se estarán abordando en esta cumbre que se está realizando en la ciudad de Kazán. Tenemos esta imagen a esta hora, la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es el saludo a los medios de comunicación, a las autoridades que lo esperan acá en el aeropuerto de Kazán para tomar esas primeras impresiones de esta nueva participación en nuestro país, en estos espacios del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Hay que destacar que viene en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Lo recibe. Ahí tienen entonces imágenes, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en representación del pueblo venezolano, arriba a la ciudad de Kazán, la Federación de Rusia, para participar en esta décima sexta cumbre de los BRICS. Es un importantísimo bloque internacional que representa, escuche bien, más del 37% del PIB mundial, también el 22% del comercio global y agrupa la mitad de la población mundial. Sin duda alguna, extraordinario lo que se estará desarrollando en esta décima sexta cumbre de los BRICS y participará el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Allí lo tenía. La República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro, está siendo recibido por autoridades también de la Federación de Rusia, que le dan la bienvenida en esta décima sexta cumbre, en la cual agrupa más de 30 líderes mundiales. Estaremos bien atentos entonces a todo lo que se estará desarrollando en la Federación de Rusia, con la participación del jefe de Estado venezolano. Se trata de este nuevo orden mundial, de esta nueva geopolítica por demás estratégica, donde la República Bolivariana de Venezuela dice presente. Se estarán desarrollando, sin duda alguna, diversas reuniones bilaterales que tendremos bien atentos a observar, donde seguramente estará participando la diplomacia bolivariana de paz, de la mano del presidente de la República, Nicolás Maduro. Entonces, arriba, sí, a la ciudad de Kazán, el jefe de Estado. Se le realiza, rinden los honores correspondientes en este pasillo. Y bueno, estaremos bien atentos a lo que será el desarrollo de la misma. Temas de orden estratégico mundial se estarán revisando en esta agenda de la décima sexta cumbre de los BRICS para el fortalecimiento de la economía de estos países que apuestan siempre a la igualdad y al respeto de la soberanía de las naciones. Indicaba el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que los BRICS ya desempeñan un papel destacado en la economía mundial. No solo hoy, sino que está bastante claro que este papel no hará sino aumentar en el futuro de las naciones. Establecemos nuevamente el contacto con nuestra compañera, Graya Cacela. Un recibimiento cálido a los líderes que han arribado a la ciudad de Kazán, una de las más antiguas de Rusia. Observamos al jefe de Estado venezolano en este agradecimiento por esa invitación por parte del líder de la Federación de Rusia, Vladimir Putin. Lo acompaña también, como hemos mencionado, la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Los BRICS son el camino de nuevo relacionamiento internacional y el motor actual de la economía mundial sin chantajes ni extorsiones. Desde el 2015 nuestro país manifestó su intención de formar parte de este bloque de economías emergentes porque despertó la confianza de América Latina y el Caribe. Hasta ahora vamos a conversar con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a su llegada a la Federación de Rusia. En primer lugar quiero transmitir un saludo desde el amor más profundo de la hermandad, desde la diplomacia de paz bolivariana a todo el pueblo de Rusia. Estamos llegando aquí a las orillas del Volga, una zona histórica con varios siglos de civilización que ha vivido diversas etapas. En esta zona del Tartiristán, la República de Tartiristán y su capital, Kazam. Estamos llegando a esta cumbre histórica, primera vez que un presidente de Venezuela asiste personalmente invitado a una cumbre de jefes de Estado de los BRICS. Ya es histórico que un presidente asista a una cumbre. Ya hemos venido participando a nivel ministerial, a nivel de cancilleres, ministros de economía, ministros de comunicación, ministros de cultura. Ya somos parte del engranaje de esta ingeniería del mundo multicéntrico, pluripolar que están haciendo. Y venimos a compartir la experiencia de lucha histórica del pueblo de Venezuela. Venimos a compartir nuestros sueños, nuestras esperanzas de un mundo sin colonialismos, sin hegemonismos, sin imperialismo. De un mundo donde las superpotencias emergentes puedan compartir con los países que aspiramos desde el sur global a la independencia, al desarrollo, a la prosperidad. Así que los BRICS se han convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multimolar. Los BRICS son el epicentro del mundo de la nueva geopolítica, de la diplomacia, de la paz. Y sobre todo son la esperanza de que los países del sur global que aspiramos al desarrollo, que desde hace 200 años con Bolívar llevamos la bandera de la igualdad y de la libertad, tengamos la posibilidad de acceder a otra economía. Una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, al hegemonicismo, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, al comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida, a la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS, de verdad. Presidente, ¿se puede decir qué es? Es un importante evento, Presidente. Señor Presidente. Con muchas preguntas. Usted acaba de ser recibido una carta de parte del presidente Putin, que estaba invitándolo. Eso ha generado expectativas. ¿Qué expectativas trae usted a esta cumbra? La mayor expectativa es contribuir desde la Venezuela bolivariana a la construcción del mundo nuevo. Desde Sudamérica, desde Nuestra América. Hay otra América. Hay una América que es de paz. Hay una América que es de hombres y mujeres que aspiramos a la libertad, a la igualdad. Hay una América no colonialista, que está conmemorando 200 años de la gesta histórica de Junín, Ayacucho. Es Nuestra América. Y desde Nuestra América, nosotros le decimos al resto del mundo, estamos preparados para construir un mundo nuevo. Presidente, ¿se puede decir qué es? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.